hola qué tal muy buenas tardes a toda nuestra comunidad a toda la audiencia de mundo hispánico en este día lunes feliz comienzo de semana lamentablemente no hay familias de nuestra comunidad que no tienen esa bendición no tendrán ese privilegio de pasar una semana buena y este es el caso verdad de una familia hispana que justamente vivía aquí en esta vez en esta casa que está a mis espaldas en este vecindario tranquilo de la ciudad de snellville en el condado de winette georgia todos recordarán que esta noticia causó mucho dolor mucho luto en nuestra comunidad especialmente el sábado cuando en horas de la madrugada reportamos que la casa había ardido en llamas esta casa móvil se prendió y eso pues obviamente le arrebató la vida a cuatro personas entre ellos tres inocentes criaturas y su madre niños de apenas seis cinco años y un año y medio 18 meses apenas pues murieron adentro lastimosamente y pues en torno a esta historia verdad el día el día sábado estuvimos hablando con con el papá de las criaturas también hemos hablado con algunos otros familiares y nos han contado verdad como esto les ha afectado emocionalmente nos han contado como esta situación los ha marcado para siempre y lo peor de todo lo más lamentable no que aparte de estas pérdidas humanas también hay malas noticias en el sentido de que pues siempre hay diferencias y las diferencias que hay entre un ser querido y el otro pues eso a veces hace dudar no quiero comentarles que se han abierto dos páginas en go phone me una de estas páginas la abrieron los allegados de de melvin el papá de los niños y la otra página la abrió el hermano de la víctima también de maría y hay dos cuentas en go phone me ya verifique las las ambas y pues sí ambas provienen de familiares directos de las víctimas así es que si usted ya donó alguna de esas cuentas puede estar tranquilo realmente ambas cuentas son de provienen de familiares de ellos y porque es porque dos cuentas y no una sola bueno hasta donde tengo entendido hay ciertas diferencias entre los familiares y de eso justamente es que que quiero hablarles porque son momentos duros en momentos de luto en momentos de mucho dolor y lo ideal sería mantener la calma mantenernos unidos cuidar honrar la memoria de la víctima sería lo ideal no pero hay diferencias y esto ha hecho que se que uno y otro se esté una parte y otra se estén atacando mutuamente me han llegado muchos mensajes de texto muchos mensajes de inbox vía facebook diciéndome algunas denuncias verdad diciéndome que era mal padre etcétera etcétera no hay pues no hay evidencia de eso lastimosamente la única persona que podía haber revelado eso en la esposa de él la mamá de los niños que ya no está con nosotros y por otro lado no mucha gente se pregunta dónde estaba el papá en ese momento bueno deben de saber verdad que deben de saber de que ellos estaban separados ellos ya tenían un buen tiempo viviendo me lo contó melvin tenían ya un tiempo viviendo lejos cada uno se habían separado y pues por esa razón no estaban juntos así es que las autoridades todavía no han revelado el móvil de esta tragedia tan tan grande verdad lo que sí se puede ver y hasta donde sabemos por una de estas ventanas por una de estas ventanas tratar los bomberos sacaron a las criaturas lastimosamente ya sin vida no pero por una de estas ventanas todavía todavía abuelo duele acá de hecho a humo ya y a lo quemado no al agua cuando extinguió el fuego este y por estas ventanas por una de estas ventanas fue que sacaron a las criaturas en un intento por salvarla pero ya era demasiado tarde ya ya habían sido consumidas y así quedó verdad la vivienda lastimosamente completamente quemada este es algo que los vecinos han venido a ponerle aquí una memoria para honrar la memoria de los niños esto es algo que los vecinos han traído y pues tristemente no ya estas criaturas ya no están con nosotros de hecho allá viene el autobús escolar si no estoy mal posiblemente los niños grandes a lo mejor viajar tendrían que haber venido en ese autobús escolar verdad así si no estoy malo a lo mejor los niños grandes hoy tendrían que haber estado bajando de ese autobús escolar pero la las circunstancias y diólogo que hizo de una manera diferente y pues aquí estamos no en la vivienda nuevamente donde ocurrió esta desgracia esta tragedia horrible que ha enlutado nuestra comunidad y para lo que se están preguntando dónde estaba el papá pues el papá se había separado de de ella desde hace un buen tiempo me lo dijo el mismo melvin y pues no vamos a indagar las razones porque eso no nos compete verdad esos son problemas familiares problemas personales uno no tiene por qué preguntar por qué se separaron qué pasó esas son cosas que no nos competen realmente y esperemos que todos lo entendamos verdad pero si la casa quedó completamente destruida es una tristeza no es una tristeza de lo que pasó aquí y quiero mostrarles de frente cómo quedó este es el autobús escolar donde donde aquí tendrían que venir las criaturas justamente las criaturas tendría que haber venido en este autobús pero en cambio pues ya ahora mismo están en la morgue y en este autobús escolar es donde los niños tendrían que haber venido era una triste realidad que pero ver lo que que duro no que vengan que vengan los autobuses de la escuela lastimosamente no voy a poder no voy a enfocar las criaturas porque no tengo permiso de sus padres para sacarlos pero pero aquí deberían estarse bajando los niños y es muy triste no que en lugar de eso verdad las criaturas no estén no estén acá qué triste por lo menos los niños grandes tendrían que haber haberse bajado de acá de este autobús escolar creo que es una de las historias más horribles que nos ha tocado reportar en los últimos días en lo que va del año una tragedia una tragedia sin duda alguna que ha marcado nuestra comunidad sobre todo como pueden ver ustedes verdad que que los niños seguramente es duele saber que los niños tendrían que haber estado bajándose de esta autobús y en cambio pues no están con nosotros no hola papito cómo estás hola cómo está verdad que los niños seguramente ya estudiaban algunos los grandes verdad la mayorcita nada más la escuela con el niño hay que triste no imagino que ustedes como vecinos esto les ha marcado mucho no o sea que la mayorcita tendría que haber venido con su niño en ese mismo autobús se los se los dije que duro que duro este tipo de historia no imagínate que ahora mismo están el honrándole memoria a las niñas a a las niñas y en ese autobús tendría que haberse venido esta criatura este usted ese día en la madrugada me imagino que estaba dormido cuando vine o escuchó todo el escándalo de los bomberos y todo pero fue usted alcanza ver las llamas antes que la apagarán me imagino que fue me imagino que fue bastante fuerte no fue una conmoción eso verdad hola papito cómo estás extrañas a tus amas tus vecinitas tus amiguitas cuánto lo siento cuánto lo siento qué horrible tragedia eso es como les dije verdad me imaginé por lógica que la niña más grande tal vez tenía que haber venido en ese autobús y si me dice el vecino que me confirma el vecino que sí y que duro saber de que ya no está con nosotros no esta es una de las desgracias que más nos ha tocado nos ha nos ha dolido reportar en los últimos días toda la prensa de hecho estuvo aquí los bomberos este usted tiene los vídeos verdad me puede mostrar alguno de los que tiene ahí en su teléfono para ver para mostrárselo a la audiencia y que vamos a ver el vecino me cuenta que logró grabar algo antes que los bomberos apagaran el siniestro y les digo qué horrible no es una de las tragedias más horribles que que sin duda alguna ha conmocionado nuestra comunidad y muchas personas se preguntan dónde estaba el papá pues el papá estaba separado de la mamá por eso no estaba aquí si no pues obviamente yo entrevisté al señor melvin y él está muy muy adolorido por lo que pasó este imagínate mira mira los amiguitos de las niñas ahí también ellos apenas por su edad son inocentes apenas apenas les aseguro que ellos apenas logran entender la dimensión de esto vamos a ver ahí un poquito de lo que nos grabó el señor melvin esto es miren lastimosamente esas son las llamas que acabaron con la vida de maría y de sus tres niñas qué terrible desde su ventana grabó de aquí aquí afuera si cuando apagaron todo les digo son el tipo de tragedias que nos deben de hacer reflexionar mire pensemos en algo no olvidemos poner detectores de humo en nuestras en nuestros hogares en nuestros cuartos yo le digo personalmente tengo dos uno en la sala tengo uno en los cuartos detectores de humo muy importante también extinguidores de incendios muy importante si se prende algo salgamos con el extinguidor y echemos fuego son cosas muy importantes que los bomberos recomienda tener en nuestros hogares como implementos de primeros auxilios precisamente para evitar que una desgracia vaya a trascender como aquí verdad en este caso cobró la vida de cuatro personas ok está bien no hay problema yo no la grabo estoy grabando me a mí pero qué pasó ok aquí tienen que los vecinos decirme algo vamos a ver si hay algo para hoy en la tarde verdad las cinco me informaron va a haber un rosario va a haber una la dirección mira para los que quieren ver la dirección está por ahí mira esto es aquí en games en snellville a las cinco de la tarde dice 42 55 o aquí mismo en el vecindario verdad aquí va a ser aquí ok ok a las cinco de la tarde se le va a rendir un homenaje a esta familia y dios quiera no que mucha gente venga tomemos las precauciones sabemos que estamos en medio de una pandemia cuidémonos ahí no más pero apoyemos moralmente a los a la familia doliente los amigos los vecinos están sufriendo por esta tragedia hoy fueron ellos lastimosamente mañana le puede pasar a cualquier otro por eso les decía tomemos medidas de precaución tengamos extinguidores de incendios en nuestros en nuestros hogares tengamos detectores de humo en nuestros hogares detectores de monóxido de carbono se recuerdan hace poco les expuse la la historia de los cinco niños que murieron intoxicados como un óxido de carbono cuando su mamá estaba haciendo unos tamalitos para ganarse la vida o sea son historias terribles trágicas pero pues no se van a acabar lastimosamente las malas noticias siguen por eso les digo tomemos medidas de precaución si podemos apoyemos esta familia apoyemos esta familia moralmente económicamente también ya hay una cuenta en gofomi que gracias a dios se ha colectado más de 30 mil dólares muchas gracias señora ya la pasamos la voz y ya vamos a seguir invitando a nuestra gente a usted les decía que les decía que apoyemos moralmente a la familia y si podemos económicamente también hay una cuenta en gofomi que se ha abierto precisamente para recolectar fondos para poder transportar los cuerpos a veracruz méxico de donde era originaria la señora maría y mientras tanto pues hay otra cuenta también que se ha creado la creado el hermano de la víctima también ya tiene más de 7 mil dólares apoyemos no importa cómo pero apoyemos puede ser moralmente también puede ser económicamente pero aquí se puede ver cómo los bomberos pues lidiaron con este incendio fueron básicamente horas y horas y horas las que estuvieron aquí la prensa la bombero la policía tratando de contener esta llama pero lastimosamente ya era demasiado tarde ya habían fallecido las cuatro criaturas verdad triste realidad esto fue lo que ocurrió aquí en la casa de la familia de esta familia hispana pueden ver adentro verdad una completa penumbra porque pues todo se quemó verdad lastimosamente adentro perecieron las cuatro las cuatro personas tres niñas y su mamá triste realidad compartan este vídeo su amigo su reportero Mario Guevara como siempre verdad dándoles noticias de primera mano recuerden lo veo primero aquí hasta pronto conmigo conmigo